Hola amigos, en esta ocasión me traen esta amoladora marca de igual, el cliente me la trae porque el eje que sostiene los discos se mueve y hace mal los cortes, les voy a mostrar porque sucede esto, resulta que el buje que tiene esta carcasa de esta amoladora está completamente desgastado, está bastante grande la boca del buje y el eje pues se mueve de un lado para otro porque no queda centrado, como pueden ver está bastante grande, está bastante dañado y lo vamos a reparar utilizando este aro interno de balineras, que este aro interno es en acero y pues como ven cabe perfectamente el eje dentro de él y la parte de afuera de este buje nos queda perfecto quitando los pedazos de buje que están ahí, entonces vamos a quitar esos pedazos, esos trozos y vamos a meter el buje, recuerda que hay que quitarlos todos, aquí nos falta un poco pero ya después que los he quitado todos, aquí ya lo metí bien, ahora le vamos a dar unos golpecitos para que entre en su totalidad y listo, ya quedó fijo ese buje nuevo. Bueno amigos, ahora vamos a colocarlo, colocarle la tapa, vamos a colocar el eje en su posición y sin colocar los tornillos ya nos da un buen centrado y queda libre el eje, como pueden ver queda bien centrado el eje y queda libre. Bueno amigos, ahora colocamos los tornillos y a probarla, no olvides engrasar antes de armar. Ok, para alegar la vida de estas herramientas. Y bueno, espero que este video les sea útil, no olvides suscribirse a mi canal, dejarme sus comentarios y darle click a la campanita de notificaciones. Nos vemos hasta el próximo aquí en A la Mano y Fácil.